Cambiamos de tema, está Nadia ahora para contarnos cómo sigue el tiempo en las próximas horas. Nadia, ¿cómo te va? ¿Cómo te va? Excelente, con este solazo, la temperatura superando ligeramente los 26, está lindísimo. Ay, la presión atmosférica viene arriba también. Bueno, a la máxima del orden de los 30 y vamos a ver lo que nos espera, porque ya sabemos, estamos en una primavera muy variable. Mañana todavía cielo algo parcialmente nublado, pero va a comenzar a aumentar la nubosidad a la tarde. Por lo que el jueves ya entra, hay mucho viento mañana, norte duro, aguacero seguro y efectivamente acá está. El jueves entra el viento sur, entra la probabilidad otra vez de lo mismo, otra vez lluvias. Se arregla, cambia, mejora el viernes y el sábado, asciende la temperatura y vamos a tener sol. Información del Servicio Meteorológico Nacional.